¿Cómo luce actualmente la niña que hizo el papel de Rosa Isela en la película de María Isabel con Silvia Pinal? Y es que una de las películas que marcó la época de los 60's definitivamente fue la película de María Isabel, interpretada por Silvia Pinal. Dicha película sin duda marcó a Silvia Pinal, pero también a Lucy Book, quien interpretara a Rosa Isela, la hija de María Isabel, y que la despreciaba por ser pobre. En dicha película Lucy Book causó un gran impacto al despreciar a su madre por ser pobre. Recordemos que en la trama de la película Un Día de las Madres, María Isabel acudía a un festival en la escuela de su hija, a la cual no fue invitada por ella, sino por las maestras del colegio. Ahí la pequeña Rosa Isela de inmediato la desprecia y le dice sentirse avergonzada de ella, dejándola muy triste y apenada. La actuación de Lucy Book sin duda causó sensación en los 60's. ¿Pero qué ha sido de Lucy Book? Tras saltar a la forma en su papel de Rosa Isela en María Isabel, después logró participar en la película El libro de piedra. También en la película Primera Comunión y las Aventuras de Juliáncito, todas en 1969. A pesar del gran éxito que tuvo la pequeña Lucy en el cine, ella decidió desaparecer de la escena televisiva, y su carrera terminó en 1970. Poco se conoce sobre la vida de Lucy, sin embargo hace poco se reveló, a través de redes sociales, una fotografía de ella, posando con dos mujeres que se cree que son de su familia, incluso una se cree que es su hija. Se sabe que actualmente vive en León, Guanajuato, y es maestra de inglés. Dicha información sin duda ha alegrado a muchos, pues tenían una gran admiración por la pequeña Lucy Book por las películas ya mencionadas, y que para pesar de muchos, terminó su carrera en 1970. Direct. La noticia. Direct.